Hombre, lo celebraremos y tenemos algo preparado pero que será sorpresa y además me imagino que lo celebraremos nosotros muchísimo y con la gente que estamos encantados que nos están apoyando mogollón y que en el Twitter también están ahí a saco con el programa, así que muy bien. No, la verdad que ni siquiera sé cuántos fans tienen ellos, pero no, creo que de momento hay sitio para todos. Nosotros ya lo hicimos el año pasado y fue increíble, yo estaba convencidísima porque además era algo que quería hacer hace mucho tiempo y fue un poco excusa y dije, venga, vamos a tirarnos en paracaídas, hacemos un report y bueno, lié un poco a Ana que no estaba convencida pero luego fue increíble, increíble, la mejor experiencia y de hecho espero que la repitamos. Con Ana ha quedado pendiente de volver a hacerlo para disfrutarlo más, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es un subidón de adrenalina increíble, así que lo recomiendo a todos. Ojalá, vamos, toco madera, ojalá que sí, la verdad que me encantaría porque yo estoy súper cómoda en el programa, me lo paso genial y con el equipo tenemos muy buen feeling, así que sería genial poder llegar a tantos programas, claro. Hombre, paso a paso, ¿no? De momento estoy aquí como reportera y cada día siento que estoy aprendiendo más y cogiendo un poco más de tablas y en un futuro cuando me siento preparada, sí, claro que me gustaría. Pues mira, lo cierto es que hoy además lo estábamos hablando en maquillaje y dijimos, Dios mío, ya casi un año, se nos ha pasado súper rápido. Yo creo que la clave principal es que tenemos súper buen feeling fuera del programa y luego esto, cuando estás en el programa se nota que tenemos complicidad y que, no sé, que manejamos los mismos códigos y pasándolo bien. La gente se divierte porque hacemos cosas de niño pequeño, ¿no? Porque jugamos al ranking, nos damos con los corteos panes y hacemos mogollón de cosas de cuando eres pequeño. Y creo que la clave es esto, pasártelo bien y que la gente lo disfrute, claro. Sí, yo estoy encantada, la verdad, y para mí es una sorpresa ir por la calle y que me paren o la gente que viene a ver el programa que luego nos esperan a la salida del programa para darnos regalos, para que firmemos autógrafos, fotos... No, no, yo me siento súper cómoda y súper querida, la verdad, en España. Estoy muy contenta. Uf, a mí ahora mismo estoy encantada, la verdad, con Juan Pedro, que es una nueva y creo que tiene mucha gracia y Flor lo hace genial. Y luego muchas otras, pero está como novedad. Bueno, yo creo que las cosas que sacamos de estos programas, pues sí son divertidas y tienen gracia, ¿no? Por eso las ponemos. Y la gente también lo disfruta porque es una mezcla, es una parte pequeña del programa realmente. No, yo la verdad es que no. Hemos sobrevivido y de momento nos sentimos iguales. Así que, bueno, espero que sigamos igual de bien y mejor, claro. Sí, y muchísimos más y más cosas que cada día salen cosas nuevas, así que veréis cosas nuevas seguro. Bueno, pues muchas gracias y un besazo a todos los tontacos.